Compañera Graciela, ya tiene en línea a su entrevistado de hoy, así que te dejo el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente me vuelvo a presentar. ¿Por qué? Porque tengo una nota muy linda. Tenemos en línea a Pablo Rolón, él es de Cine en Combi. Le vamos a preguntar, Pablo, Graciela Soto y el equipo de Sin Red te dan la bienvenida y quiero que me cuente quién es Celeste. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Qué tal Graciela, qué tal todos. Cine en Combi, ¿Celeste? Sí, ¿quién es Celeste? Cine en Combi, Celeste. Es una vieja combi del 69 y bueno, y con ella estamos acá viajando. Salimos de Buenos Aires, ahora estamos, llegamos a Ushuaia hace muy poco. ¿Cómo surge Cine en Combi? Por poner Rombo Norte hasta Alaska. ¿Por qué Cine en Combi? Porque primero surgió la locura esta de viajar y de irme, de unir Ushuaia-Alaska en una combi y después, charlando con unos viajeros, me dijeron, bueno, vos fijate en hacer lo que te gusta. Durante el viaje ir haciendo algo que te guste. Y a mí me gusta la historia, me gusta el cine, me gusta mucho el cine argentino. Y bueno, y todo se fue armando y se fue formando como para armar Cine en Combi. Y Cine en Combi básicamente es esto, es proyectar cine argentino a lo largo del continente, contando un poco a través del cine cómo somos los argentinos, nuestra historia, nuestra cultura. Total. Y viendo la recepción que tenga esto en el resto del continente. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo vas parando? Porque yo vi, tenés una página de Facebook, tenés un sitio también, la gente te va siguiendo, te va viendo. ¿Y cómo surge eso? ¿Vos llegás a un destino? Sí, llego a un destino, me empiezo a contactar con centros culturales, con secretarías de cultura, busco espacios para proyectar, generalmente son centros culturales. De hecho, ahora estoy en Ushuaia y el miércoles 5 voy a proyectar en una sala de cine y cultura, en la sala Nini Marshall, vamos a mirar Medina Argentina, un clásico de cine argentino. Y también presento en las escuelas, en las escuelas suelo proyectar televisión por la identidad. Generalmente vemos la historia de Tatiana y hablamos de abuelas de Plaza de Mayo, contamos la historia de Tatiana, contamos la historia de Estela y de abuelas, en las escuelas secundarias generalmente. Pablo, la verdad que, nada, feliz de que estés en Ushuaia, que estás uniendo lo que vos dijiste, lo que te gusta que es viajar y el cine argentino, que también uno, yo siempre menciono que uno cuando va al cine, durante dos horas, se sienta en una butaca y viaja un toquecito. Sí, 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 el cine argentino es fantástico y habla mucho de nosotros. Nosotros tenemos grandes películas, sino que también cuentan grandes historias. Totalmente. Ahora estoy en una isla y vamos a hablar sobre la inmigración con Medina Argentina. Pablo, ¿y cómo te puede seguir la gente que ahora se entera a través de la radio? ¿Cómo te puede seguir viendo, no sé, toda tu secuencia cuando llegues a Alaska? ¿A través de qué redes te puede seguir? ¿Siguiendo esta aventura? Sí, me pueden seguir en mi blog, que es www.cineencombi.com, combi con K, y también en una página de Facebook, que es Cine en Combi. Generalmente ahí voy subiendo en qué ciudad estoy, a dónde voy, en qué lugar es proyecto. Y ahora me espera todo un trayecto en Argentina, por la Ruta 40, saliendo desde Tierra del Fuego, y hasta la Quiaca. Voy a recorrer toda la Ruta 40, Argentina del Sur a Norte, hasta salir en la Quiaca a Bolivia. Pablo, ¿estás registrando vos particularmente con imágenes, más allá de las fotos, no? Digo, ¿estás registrando para después hacer algún corto, algún largometraje, o solamente esto es, tus ojos registran y lo guarda tu disco rígido de tu memoria? Estamos tratando que sí. Hasta ahora no tengo registro de imágenes, pero bueno, el viaje como que arranca acá en Ushuaia, así que acá en Ushuaia seguramente ahí estamos tratando de poder hacer algunas imágenes, como para después hacer un corto, y dependiendo las posibilidades que tenga durante el viaje, ir tomando imágenes, y en algún momento sí hacer un corto, estamos viendo a ver si puedo hacer un canal de YouTube, aunque sea como para subir algunas cosas, pero por el momento escribo en el blog y voy contando en el blog las experiencias de viaje y las experiencias de proyectar cine. Pablo, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme, vamos a estar a través de las redes siguiéndote, es envidiable poder estar viajando y encima proyectando cine, así que gracias porque siento que también estoy ahí, realmente lo mejor, o sea, si querés comentar algo. Sí, buenísimo, gracias a vos por la entrevista, por sumarte a Cine en Combi, y bueno, acá estamos un poquito bajo la nieve. Me imagino. Sí, 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 estamos bajo la nieve con frío, llegué el jueves pasado con nieve, llevo durante tres días seguidos y estamos acá todavía bajo nieve, pero súper contentos por toda la gente que me está siguiendo en la página y me escribe y me dan aliento como para seguir en una combi antigua sin calefacción andando por la Patagonia en el invierno, así que muchas gracias, muchas gracias por eso. Muchísimas gracias Pablo por esta comunicación telefónica y no se olviden de asistir a ver Made in Argentina. Teníamos en línea hace un instante a Pablo Rolón, una persona que dijo, unió sus dos pasiones que es viajar y que es el cine nacional y tenemos, ¿qué sale de eso? Cine en Combi, así que por favor síganlo en las redes, busquen cineencombi.com y van viendo una especie de bitácora, él va registrando fotos, está escribiendo, así que me pareció muy acertado traerlo al aire de Sinred. Sí, la verdad que sí, es una perlita, ¿no?